bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial que estamos conversando sobre los sistemas fotovoltaicos es el número 2 en el primero analizamos cómo uno puede determinar el consumo de los dispositivos y estábamos poniendo es un ejemplo cuál es el consumo en este momento vamos a compartir cuál es la energía total a generar energía total a generar por un sistema fotovoltaico tomando como referencia el vídeo número 1 nosotros dentro de nuestro ejemplo habíamos calculado que se necesitaba 1570 watts hora por día esto es cuánto yo necesito 1570 watts en un día eso es lo que te está indicando te y tenemos nuestro sistema fotovoltaico pero nosotros un error muy común es que tú este cálculo pienses que es verdaderamente lo que debe de generar tu sistema fotovoltaico tienes que tomar en consideración algunas variables porque porque cuando pasas por el regulador el inversor las baterías hay una pérdida en eso va a consistir a través del cálculo de una fórmula cuál es el verdadero valor o cantidad cuantificada de que para generar los 1570 watts para que funcionen en este caso estos dispositivos de igual forma se hace con una cámara ip de igual forma con un switch etcétera la energía total a generar watts hora por día tienes que considerar tres variables tú sabes que te genera tantos vatios un foco tantos vatios el televisor y llega a 1570 pero para generar tienes que considerar tres variables que son factor de seguridad energía generada energía generada energía generada y energía extra que es lo que quiere decir los factor de seguridad cuando tú instalas un sistema fotovoltaico a nivel de los paneles nosotros no en el siguiente vídeo hablaremos solamente a través de los paneles en este momento estamos tomando en consideración las variables el inversor la batería y el regulador tienes que tomar el factor de seguridad es un 10% por lo general 10% de qué valor ya le vamos a ver la fórmula porque porque hay variables que tú no puedes controlar por ejemplo que al panel solar se ensucie le caiga polvo le caiga una hoja excremento de las palomas que es algo muy común entonces ya no tiene la misma producción la misma efectividad entonces tú asumes que un estándar es un 10 por ciento por factor de seguridad las energías generadas en sí qué cantidad de watts tú necesitas para hacer funcionar los dispositivos de ahora que tenemos el foco tenemos el televisor tenemos el decodificador tenemos una pequeña nevera aproximadamente es un 60 por ciento significa que va a haber una pérdida de un 40 por ciento y la energía extra son aquellos que tú tienes que contemplar cuando hay poco sol días nublados en el ejemplo que estamos haciendo estamos asumiendo que cada 15 días tres días vienen a ser es nublado de poca luz de poco sol entonces con eso tienes que tomar en cuenta en las tres variables la que viene es el factor de seguridad que por lo general es un 10 por ciento la energía generada es un 60 y la energía extra es un 20 por ciento que tiene que tomar en consideración entonces la energía total está dado por el factor de seguridad que multiplica a la energía generada más la energía extra la energía generada la energía generada que viene a ser el primer ítem que está aquí la energía generada es igual a la energía de carga total dividido para un coeficiente de eficiencia nosotros sabemos en el vídeo número uno que teníamos mil 570 watts hora por día era la energía total que necesita los diferentes componentes y el nivel el nivel de eficiencia el coeficiente es 0.631 17 que es eso tienes eficiencia de las baterías la eficiencia del inversor eficiencia del regulador y eficiencia por otras pérdidas por ejemplo el calentamiento el frío los cables etcétera entonces quiere decir o te indica o te implica que la energía generada va a ser de 2.558 si tú tomabas en cuenta los 1.570 hay un incremento porque porque cada uno de los componentes o los dispositivos no es el 100% defiendo que aquí entran 10 y salen 10 por ejemplo y continúa el 10 hay una merma entonces el regulador el 95% tiene deficiencia la batería el 80% el inversor el 85% entonces la energía generada total está formada por tres variables por la suma de la energía generada que tú está ya tomate en cuenta el coeficiente de eficiencia más la energía extra que estabas conversando o te dabas cuenta que eran los días que ibas a tener nublados y por el factor de seguridad entonces la energía generada habíamos conversado que es 2.558 tomando en consideración un coeficiente de 0.6137 la energía extra es aquella que estaba contemplada por los días nublados por lo general tú puedes considerar que es un 20% un 20% la energía extra es el coeficiente extra por la energía generada tomamos en cuenta que es cada 15 días 3 días es nublado o de poca luz la energía generada total que es lo que nos interesa es el coeficiente de seguridad multiplicado por la sumatoria de energía generada por la energía extra el coeficiente habíamos dicho que es el 10% que es 1.1 la energía generada 2.558 tomando en consideración 0.6137 y la energía extra es 511.6 entonces la sumatoria y la multiplicación nos da que es 3.376 significa que tu cálculo original en el primer vídeo calculaste la energía que tú necesitas en cada uno de los componentes y determinaste que era 1570 pero no tomaste en cuenta que el sistema fotovoltaico va a tener unas pérdidas pérdidas a nivel del regulador de la batería del inversor eso es la energía generada tenías también las pérdidas lo que era factor de seguridad que es el 10% viene una paloma te hace popó y te comienza a diminuir te cae hojas se ensucia etcétera y la energía extra era aquella que tú ibas a tomar en consideración aquellos días que iba a estar nublado que va a haber poco sol y no te puede funcionar bien entonces es en el tercer vídeo solamente vamos a hablar sobre la productividad y eficiencia de los paneles solares les comparto estos sitios web donde ustedes pueden encontrar muchas herramientas utilidades cálculo de capacidad de disco duro firmware etcétera manuales espero que los visiten aquí les doy mi número de mi celular cualquier consulta o duda si está si está en nuestro alcance le podremos ayudar si no se les va a decir que no se nosotros también instalamos vendemos y nos especializamos solamente en lo relacionado al campo de la video vigilancia gracias